Me estoy aficionando mucho a esperar a que pongan en Aliexpress las ofertas estas de los productos a 1,90 o 1,75 para comprarme 10 productos que es el máximo que te puedas comprar porque merecen muchísimo la pena, bueno no todo está a ese precio pero todo lo que está más caro lo bajan también de precio por ejemplo este mando de la Nintendo Switch me costó, no llegó a 7 euros y funciona de maravilla también he comprado este juego, este kit para reparación de relojes os lo enseño más detalladamente bueno pues como veis aquí te viene para sacar el reloj, para cogerlo, esto es para los relojes que son, que tienen los dos puntitos que tienes que ir girando pues lo pones, aprietas, lo pones a la medida, aprietas y simplemente giras para un lado o para el otro la verdad esto para poner la plaquita, la verdad que está de maravilla, está genial y todo a muy buen precio como digo ya sabéis que a mí me encantan los kits porque les saca bastante utilidad también he comprado por el mismo precio, un euro y poco este otro paquetito, este no viene en un kit como este, este no tiene un diseño tan chulo así que yo lo que hago es guardarlo en una cajita de VHS esto es un kit de reparación de teléfonos móviles que por cierto voy a usarlo en breve porque me he cargado ya otro móvil así que lo voy a usar para cambiarle la pantalla, intentar arreglarle también la botonera del sonido que se me ha quedado enganchada de un taponazo que se pilló y no me funciona así que un kit de reparación de teléfonos móviles, también por un euro y poco os enseño más cositas, la cajita de VHS no, esto es mío desde hace muchos años también he comprado este juego de cepillos para la limpieza del coche que va de maravilla pues como digo son 10 productos, aquí llevamos 1, 2, 3 y en mando 4 el otro producto es este, esto es una herramienta para sacar tuercas no lo he probado pero bueno, parece que va bastante guay lo mismo, 1,75€ fue lo que me costó todo esto también he comprado un USB de 32GB por 1,75€ ese se lo he regalado a mi padre también este juego de llaves que yo uso mucho los tornillos de rosca chapa con el taladro y esto me viene de maravilla para todas las medidas y va genial tengo juegos que de estos que he comprado, no juegos, llaves de estas tengo dos de dos medidas que he comprado en la ferretería y me costaba 4€ cada una bueno pues esto por 1,75€ todo el paquete y esto, esto sirve pues ya lo sabéis para atornillar o desatornillar por superficie donde note que para el taladro por su tamaño pues tenemos 1, 2, el USB que os he dicho 3, 4, 5, 6, 7 el mando 8 y el otro que he comprado ha sido esto esto es para la cabeza para los dedos y esto es para la espalda en el baño para el cuerpo, esto es algo relajante que también viene bien lo mismo por 1,75€ una cosa que me he dado cuenta es que si tú haces búsquedas previamente de artículos antes de que pongan esa oferta luego muchos de esos artículos te aparecen rebajados así que es una cosa que aprendí de la primera compra que hice que fueron todas estas cosas que tenía por aquí bueno hay alguna más que tengo por ahí guardada en otro sitio algo que aprendí y lo mismo antes de que llegue el mes cuando vuelvan a poner la oferta buscaré cosillas que me puedan ser útiles para que me aparezcan porque una vez que ponen la oferta de productos a esos precios no puedo hacer búsqueda no te permiten buscar puedes elegir categorías pero no puedes buscar pero de esa manera te aparecen muchísimas recomendaciones para ti así que buscas cosillas que luego aparecerán tiradas de precio y ya os digo muchas cosas valen la pena yo lo que sobre todo lo que hago es comprar cosas de también compré que no sale aquí otra tarjeta más de SD lo que hago yo es comprar cosas de sobre todo de tecnología y herramientas porque sé que les voy a dar utilidad y muchos kits de estos tipos porque les saca bastante uso y nada un saludo y hasta el próximo vídeo